Hoy saludo con mucho gusto a los alumnos, maestros y representantes de las distintas universidades que en esta mañana nos acompañan en la inauguración de esta Expo Universitaria Córdoba 2019. Esta Expo permanecerá hoy y mañana, así que todos los jóvenes que tengan en mente continuar sus estudios o estén próximos a salir del bachillerato, pueden visitar los stands, conocer más sobre las distintas casas de estudios que hoy traemos para todos ustedes y su oferta educativa, así también como sus ofertas en cuestiones de becas deportivas, académicas y culturales. La actual administración municipal que encabeza la alcaldesa Leticia López Landero ha fijado principal interés en poder proporcionar espacios y poder brindar las atenciones a los cordobeses que tengan en planes cursar una carrera universitaria. Y espero que con eventos como estos puedan tener un panorama más claro y amplio de lo que decidirán hacer el resto de sus vidas. Y sobre todo, seguirse preparando en un mundo, chavos, que cada día es más competitivo. Muchas gracias y que sea de buen provecho para todos ustedes esta feria. Bueno, este proyecto es muy importante porque da a conocer la oferta educativa que tenemos en la región. Estamos hermanados, ¿no? Nuestro objetivo son los jóvenes y los niños. Igualmente el ayuntamiento es su objetivo, darle prioridad a la educación. Invitar a todos los jóvenes que salen del bachillerato. Aquí hay una gran gama de universidades que tienen ahorita para escoger y estar al tanto de lo que piensan estudiar. Está desde la Navarra hasta la que tenemos la local aquí, que es la Paseole o la UPA. La verdad está muy bien este momento porque muchas veces no tenemos ni idea de qué queremos estudiar y que recibamos asesorías de nuevas carreras, qué es lo que quieres estudiar el día de mañana. Que te impulsen, la verdad está súper agradable esto. Me parece muy bien la idea que lo implementan y que lo sigan implementando porque muchos jóvenes no tienen la oportunidad de poder salir ya sea por la escuela o por trabajo. Tienen otras diversidades, cosas que hacer. Le agradece, también se le agradece por los cursos que nos implementan aquí en el Palacio. Pues está bien para que cada persona que quiera estudiar su carrera vea mejor el panorama de lo que quiere estudiar. Estoy interesado en una carrera ahora mismo y pues está aquí en una de estas conferencias y pues ya me informo más de lo que quiero estudiar. Pues le agradezco que se preocupe por los jóvenes.